Cobra con nada, esta cara que ellos ponen cuando piden tricotriz Nadie, nadie se alcanza Échate otro peinado, ¿no? Esos Solamente he estado en los juegos dos veces En toda la temporada Dice que este sería su baño de sueños Dice mi hermana que estoy loca Pero es que a mis hijos les encanta todo esto Chicos, aunque mañana estén muriéndose del Ya nos vamos a trick-or-treating Acabo de hacer un video Pero ya nos vamos para trick-or-treating Oh, dejé la chorica aquí Casi se me olvida Mi cuarto está Hecho un desastre Total No, creo que las bajé Aquí los tengo Ya la encontré, ya no encontré Ok Me va a tocar manejar En el carro Y después irnos A... Irnos bajando Cada vez que Me quieran pedir por... No, 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 no El carro que me iba a dar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy Doña Tarantula. Doña Tarantula. Oye, ¿dónde está mi mamá? ¿Se quedó? ¿Vas a bajarte o no? Ay, pues sí, obvio. ¡Vamos, chicos! ¡Oh, Dios mío! No puedo creer que está nevando. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! No tengo muchas mamás, pero no me preocupes. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Te gusta un straw o un blanco? ¡Bien bonito que arregla! ¡Está nevando, chicas! ¡Él siempre arregla bien bonito aquí! ¿Un straw o...? ¿Un straw? ¿Un straw? Sí, un straw. ¡Thank you! ¡Thank you! ¿Está me tirando? ¡Oh, mi hat! ¡Tu hat! ¿Tú has los jactos para comer? ¡No, este no! ¡Esta es la... ¡Aaah! ¡Estás en vivo! ¡Ay, chumaria! ¿Por qué me avisas? ¡Es real! ¡Oh, Dios mío! ¡Es real! ¡Es real! ¿Estás un wizard? ¿Estás un wizard? ¿Estás un wizard? ¡Sí! ¿Estás un wizard? ¡Estás un dragon! ¡Estás muy caldo! ¿Cómo están ustedes? ¡Eso es todo! ¡No! ¡No! ¡Triker trí! ¡Eso es un trick-or-triker! ¡Eso es un trick-or-triker! Bueno, algunos lo hicieron, pero creo que... ¡No! ¡Oh, sí! ¡All righty, guys! ¡Estamos pero bien locas, ¿verdad? ¡Estamos bien, bien, pinches locas! ¡Estamos aquí chiquichurri! ¿No es en Chicago? ¡Es snowing so bad that they cancel Halloween! ¡Están haciendo un Saturday! ¡No! ¡Sí! ¡The whole city is doing it! ¿Cómo can they... ¿Por qué can they do it Saturday? ¡Ok, let's go! ¡No, no, 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 no! ¡Thank you so much! ¡No, no, no! ¡No! A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Miren cómo ha nevado! ¡Sí, got it! ¡Thank you! ¡Oh, my God! ¡Está nevando! ¡No podemos creer que acabe! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Trick-or-treat! ¡Ay, no, yo me voy a poner mi chamarra! ¡Finché! ¡Le dieron miedo! ¿Le dices miedo, Iván? ¡Ja! ¡Te ves como un enanito, ¿verdad? ¡Ja! ¡Más miedo! ¡Sí, ya! ¡Ok, te puedes subir ya! ¡Te di unos guantes, Iván! ¡Te di unos guantes! Go, 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 go with your mama. Trick or treat. Happy Halloween, guys. We got so... We tried crying by the killer. Oh! Go, Ivan, go. It's supposed to be the no more A, the old, the no more A, the new A. I'm going to close your jacket, okay? ... ... ... ... I'm alone, I'm a broken home, I gave you all the bricks that I own, and no I'm letting go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cúrele a ver! No, 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 súbete. ¡Seguimos aquí, aquí, aquí! ¡Seguimos grabando! ¡Seguimos chicotreeing! grabando es que aprovechamos cuando hay muchas casas juntas para hablar, para que lo hagan le digo a mi hermana, dice a mi hermana que estoy loca pero es que a mis hijos les encanta todo eso, chicas, aunque mañana estén muriéndose del frío con una fiebre pero yo no les quiero quitar el esto ustedes no saben, la carita de emocionados esto no se les se les cobra con nada esta cara que ellos ponen cuando piden tricotree, nadie nadie se los puede dar, esto no tiene precio entonces es que no hay que ir yo después de aquí ya nos vamos ¿ok? ¿ok? suba a la carro, suba a la carro carro, carro yo estoy viendo al carro contigo, carro contigo thank you thank you carro contigo, carro contigo vámonos, vámonos, vámonos no, yo voy a subir no voy a subir alo, alo, alo esto es vida, esto es vida, chicas esto Esto me llena completamente ¡Mamá, para allá! Sí, my kids are going to say no ¡Vamos, Ivan! ¡Vamos a la próxima! Espera ¿Cocas en la puerta? ¿En la puerta? ¿Cocas en la puerta? ¿Cocas en la puerta? ¿A huele pura marihuana? No, yo creo que aquí no, mi amor ¿Ya quieres? No Ya, si quieren ya Ya que nada, ya terminamos ¿Por qué? ¿Sí? No, ya ¡Vaya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¿Sabes cuál? ¿Qué es? ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, mi amor! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡No me gusta más! ¡Suscríbete al siguiente! ¡Suscríbete al siguiente! ¡Suscríbete al siguiente! ¡Sí! Todos están hablando de la máscara de Ivancito No sé si se emocionan porque es un niño y trae la máscara puesta o porque se ve como... Dice que lo asustó y no hubieran perdido por nada no hubieran perdido por nada ¡Ok, vá a otro! ¡Muchas gracias! muchas gracias una buena noche sí, tú, vete para allá buscamos ya dos casas más y ya y ya nos vamos, ¿verdad? go, go, go oh, allí oh, ya le está quitando ya, ok sí, 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 sí oh, y este lado, este lado, chicos mira ese esqueleto mira que padre y el próximo año y el valle oh, wow es escurriente muchas gracias un gran noche muchas gracias mis bellas y mis guapos ya llegamos a casa ya son las ocho y media de la noche ya estoy metiendo a bañar a Iván y a Gael porque la verdad estuvo lloviendo, estuvo nevando y yo soy bien creyente de que si te mojas en la lluvia te vas a enfermar entonces ahorita los acabo de meter a bañar Ivancito está en el baño Gael sigue después de él y bueno ya nada más estoy esperando que llegue mi esposo ya puse a calentar la carne la carne en chile para que coma y bueno y ya aquí dejo este vlog porque me despido de ustedes hoy fue un día muy 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 largo para mí mis bellas y mis guapos los quiero, los adoro, los adoro las adoro y bueno gracias por estar aquí los quiero mucho y nos vemos hasta el próximo vlog buenas tardes mis bellas y mis guapos apenas acabo de agarrar la cámara este en la mañana es muy un poquito muy este como irritante si es la palabra porque tengo que alistar a un niño otro niño otro niño porque Ivancito juega todos los sábados chicas y a veces nos toca cerquitas de la casa y a veces nos toca muy lejos el día de hoy es el último juego de este de esta de esta temporada este es el juego el último juego de esta temporada chicas y nos tocó a una hora de la casa que si esta canijo y tratar de traerme que alistarse a bueno Natalie se alista sola pero Gael Ivancito ya tienes esto ya tienes lo otro es muy irritante so la verdad que estaba pensando en meterlo en en fútbol por dentro indoor pero la verdad yo me estoy volviendo me estoy y se me esta acabando el pelo chicas de que me vuelvo loca de que no es 100% responsable Ivancito entonces no tiene que aprender a ser responsable porque yo literalmente le tengo que traer las calcetas y todo en la mano porque no es difícil mi esposo dice que el se compromete a llevarlo pero chicas no le creo porque eso es lo que me dijo la ultima vez me dijo te promete yo me comprometo a llevarlo metelo al soccer y quien mira quien esta en los juegos Iván solamente esta en los juegos dos veces en toda la temporada entonces no y yo se que el esta trabajando chicas pero de todos modos no chicas esta tan frio pero tan frio no chicas no ni 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 ¡Ah! Miren, dice Nathalie que ya quiere esta recámara que está pero hermosa. Miren qué bonito este tocador y el... es hermoso. De verdad que es una cosa bonita, muy muy bonita, chicas. Está bonita también el de este, ¿verdad, el tocador? Esto sí está bonito. Tenemos unos camionetas para nosotros y qué hermosa cocina. Mira, yo quiero una blanca, pero... ¡Ay, mira ese! Yo quiero ese, ¡qué bonito! El... el big one. Este... Este es el que tenemos. Este está más grande. ¡No! Este es igual, ¿verdad? Sí. Te sientes igualitititos. Por alguna razón, eres más pequeño, Nathalie, que mi viejo. Oh, este es el... Oh, este está más grande. Porque podemos poner más cosas en... Pero qué bonito. Es un cabello, es un cabello. ¡Ay, mira! El radio! Para poner mi radio. Para poner mi radio. Para poner mi radio. Para poner mi radio. No hay lugar. Este es mi favorita. Pero no puedes poner las deshacias. No, pero no quiero poner las deshacias porque voy a tener una deshacias. ¿Quieres? Pero esta es una casa de farmhouse. ¿Cuánto cuesta? No está ahí. Sí. Sí, seis. No, no hay nada. No. No hay nada aquí. No hay. Oh, espera, aquí vamos. $5,000. No, eso es para todo. No, eso es toda la cocina. Oh, espera. Pounders, appliances. $2,000. No, el precio completo. En realidad, todos estos cabines? Eso no es caro. La deshacias. Se esconde como un cabine. ¿No es tan bonito? Sí, no. Dijo para ver que viniera a verlos. Dijo, ven a verlos. ¿Y el equipo te va a comprar? ¿Una cocina? Sí. ¿Puedo estar en esa zona? Mira esa camina. Oh no, esa camina no está. Mira cómo genial. Estas son caminas. Mira esto. Hay una camina extra encima. Mira. Oh, quiero ver. Oh, mamá. Esto es $1,200. No, $1,024. Entonces, ¿puedo poner esto donde? Sí. Para que veamos si es lo que queremos. A ver. Estas. ¿Quieres esto? Me gusta este estilo. Este estilo. ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? Quiero el estilo. ¿Qué estilo es este? Es... No. Esto es esto. No. Los cabines. No. Oye, Conti, ¡guien está preciosa! ¡Miren! Justo tengo una nueva. I'm so redo. ¿Puedo cocinarlo, mamá? ¿Puedo cocinarlo, mamá? Sí. Miren todo esto. Este dice Ivancito que es su... su baño de sueños entonces dice que este sería su baño de sueños y creo que tenemos todos podemos decir que si no está hermosísimo el tal este se llama pero es muy hermoso este es como un for a boys room, como para ti van cuando tu crezcas muy muy bonito entonces seguimos aquí en la en la búsqueda de los cabinetes de la casa, es color negro parece que todo está como deprimente como todo es como memo o como se llama eso? memo? emo, como? emo? ah mira ese todavía está más bonito para que veas la estación para hallmark? no sé Gato y esas me gustan oh fuerte se pueden agarrar de aquí pero no sé mira no sé si esta o esta no esta va a ser más bonito como mira esta como hermosa, si eso es lo que estoy diciendo, estoy tomando dos, tres, cuatro, cinco no, vamos a ir para mis sofas, mis sofas, mis sofas, aquí hay otra cocina entonces voy a poner una así, y después a mí mi amor, y así miren esta, miren esta, o sea, no, no miren esta, miren esta, miren esta, o sea, no, no no, no Gracias por ver el video. 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 La verdad que sí, sería una buena idea. Qué chiquito, fíjense, miren qué espacio tan chiquito y en tan chiquito lo convirtieron en todo un espacio para usar. Sí, pero si quitamos todos los cuartos, like knock them down, open the space. Es como un espacio humongous. Esta chica sería mi oficina de sueños. Literalmente todo proporcionado perfectamente, todo, 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 todo. Me encanta, me fascina todo lo que hay aquí. Vamos al baño, fíjate si ahí está el baño. Puedes salirte por allí, es un short, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué piensan de esta? Se me hace muy bonita. Pero eso de madera no me gusta mucho. Eso de la de madera no me gusta. Ahora vengan a ver esta gris. Oh, mira, qué padre, así quiero en la laundry. This is how I want my aisle, Natalie. I want Daddy to put my sink in the island. Sí, ven esta, este sink está adentro, no está afuera. Sí. Chicas, yo quería grabarles todo, pero no voy a poder, mi cámara se le está acabando, tiene 100% y no voy a poder grabarles todo, pero les voy a estar grabando con mi teléfono. Ojalá que sepa cómo también lo manden. I know Daddy could buy all it, you could buy, I know Daddy could give you this for $500,000. Pero qué hermosos, todo está bien hermoso, muchachos. Todo, miren, desde las... Mira esto. No, 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 no lo hagas. No chance concealing. But deep down, I fell for you. Gracias por ver el video.